Muy bien, 11 de la mañana, hoy vamos a hablar en desayunos informales del trastorno por déficit de atención e hiperactividad y es por eso que recibimos a la psiquiatra especializada en niños y adolescentes, Andrea Costanz. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Un placer enorme. Bueno, empecemos. ¿Qué significan estos trastornos, para contextualizar? Mirá, es un trastorno neuropsiquiátrico, es decir, que tiene una parte neuro, sí, vamos a volver a eso, que básicamente es, en esencia, hay una disfunción de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas están localizadas, si tenemos dos hemisferios, acá adelante, el cerebro que está atrás de la frente y el cerebro que va por encima de los ojos y las funciones ejecutivas, que son un montón, 10, 11, 12, depende de la clasificación, es lo que nos permite actuar en pos de una meta. Llegar a trabajar en tiempo y forma, bien arreglado, bien vestido, actuar en pos de una meta. Para un niño, terminar de desayunar, andar al baño, hacer pis, lávate las manos, lávate la cara, agarrá las cosas, te espero afuera para ir a la escuela, es una meta. Copiar del pizarrón en tiempo y forma antes que la maestra te lo borre, es una meta. Y así, todos los ejemplos que se les ocurra de trabajar en pos de una meta. Entonces, las funciones ejecutivas las necesitamos en todas las edades. Y empieza el desarrollo de todas esas funciones desde el mismo momento del nacimiento. Se van complejizando, se van afinando y cada vez están en mejor forma. A la entrada a la escuela, 6 años, lo mínimo del funcionamiento ejecutivo tiene que estar como para que el niño pueda aguantar la clase, esperar que la maestra explique, preguntar si no entiende, chequear errores, copiar del pizarrón, manejar el tiempo, iniciar la tarea en tiempo y forma. Todo eso se necesita para funcionar. Todas las edades. Nuestras también. ¿Hay luces de alarma que se enciende que uno como padre puede tener en cuenta para decir hay cosas que no están bien? En diferentes edades distintos. El niño preescolar tiene obviamente todo esto en menos. Entonces, nosotros no hacemos diagnóstico de trastorno por déficit atencional en menores de 6 años porque todavía estamos aprontándolos para que puedan usar su funcionamiento ejecutivo óptimo. Pero es importante ese apronte, ese aprestamiento preescolar que antes decían las maestras es importante. Tienen que aprender a ser capaces de mantenerse en una actividad, a regularse la actividad, a lo largo del periodo preescolar ir manejando las rabietas. La regulación afectiva es una función ejecutiva. Aprender a ir estando el suficiente tiempo en una actividad de acuerdo a la edad antes de pasar a la siguiente. Cuando los padres de niños preescolares ven niños que rabietean en forma intensa, con mucho descontrol, ven que en el tiempo eso no va mejorando, ven que no pueden parar porque tienen el movimiento por el movimiento, el cambio de la actividad muy intenso y muy frecuente, sería bueno que abran los ojos y empiecen a mirar para ver eso en el tiempo. El niño preescolar por eso, para poder actuar a nivel de los controles, que son funciones ejecutivas, tiene que tener hábitos, tiene que tener rutinas y tiene que tener los límites bien puestos. Entonces a veces a nosotros nos pasa cuando hacen consultas que no sabemos si estamos frente a un trastorno por déficit atencional genuino que está teniendo su progresiva presentación. Y falta de límites. Y dentro de ese, ¿hay distintos tipos de graduación? Sí, hay. Como todo en medicina, leve, moderado y severo. En general los casos más leves son los que consultan más tarde porque cuando empieza la demanda más académica, por allá la maestra de quinto, sexto, a veces primero de liceo con 14 profesores, segundo de liceo, empiezan a decir ahora no me organizo, no puedo estar el tiempo suficiente, no puedo manejar el tiempo para aprontarme con una prueba, siendo que quiero y quiero que me vaya bien. Y los casos más severos son esos casos de niñitos preescolares que no les planteamos el diagnóstico, pero obviamente creemos que lo tiene y a veces empezamos el trabajo con padres y a veces algún medicamento propio para esa edad. Andrea, ¿va acompañado el déficit de atención con hiperactividad o no? Hay dos subtipos, bueno, mejor dicho hay tres. Está el que predomina la hiperactividad y la impulsividad, el que predomina la desatención y el tipo combinado que es el más frecuente que tiene más o menos partes iguales de desatención y impulsividad e hiperactividad. En realidad en los varones suele predominar más el combinado y el hiperactivo impulsivo, por eso los varones son más molestosos, más ruidosos y la maestra tempranamente dice no puedo dar la clase con este niño, se desorganiza, no sé con quién sentarlo, no sé en qué lugar de la clase. La nena suele predominar más la desatención, pero no es tan así. Puede haber nenas hiperactivas de lengua, entonces son las charlatanas, que no se mueven tanto físicamente pero hablan, hablan con la pared. Y la maestra te dice no sé dónde sentarla para que no se distraiga y pare. Una vez que se consulta al profesional, ¿también se tiene que hablar con el colegio, la escuela donde concurre el niño o la niña? Eso es lo ideal. A veces los padres quieren y a veces no. Esto es importante porque los padres son lo principal para los niños. Y siempre digo lo mismo, los terapeutas principales de los niños son los padres. No hay psiquiatra, no hay psicólogo que pueda hacer por un niño lo que no hacen los padres. Y si no se puede arreglar en una hora lo que los papás estamos en la 24. Por eso el trabajo con todas las patologías, con estas patologías donde hay desregulación conductual y emocional, es muy importante el trabajo con padres. Y por esto que les decía anteriormente, a veces no sabemos si es un niño disentrenado, es decir, no está entrenado en sus funciones ejecutivas o realmente es un trastorno neurobiológico, un trastorno por déficit atencional con hiperactividad. Entonces, primero padres. Y después, obviamente, si el niño pasa 4, 5, 6, 8 horas a la escuela, lo ideal es tener la consulta y explicar y darle tips a las maestras para manejarlo. Hoy hablabas de los límites, es importante, ¿no? Y muchas veces, capaz que los papás confunden límites con rezongo. Rezongar no es lo mismo que poner límites. En este país es una tradición. Límite es igual a castigo. Cuando nosotros trabajamos en talleres de padres, cómo poner los límites con los ingredientes fundamentales que no entra, ni me enojo, ni castigo, ni amenazo, a mí me ha pasado que padres me dicen, desde que me dijiste que no pusiera los límites, y yo digo, ¿cuándo dije esa frase? En realidad, los límites es algo que yo le pongo de afuera al niño, que se lo tengo que poner desde siempre, para enseñarle la vida. No porque el niño me molesta. Son una necesidad emocional básica, eso está demostrado por la investigación. Ahora, ¿se lo tengo que poner bien? Porque si no, jorobo el vínculo. Entonces, enojo, castigo, amenaza, lo tienen que sacar. Nadie puede ser criado a castigo, y menos en el siglo XXI. Entonces, sí hay que poner firmeza, mucha serenidad, muchas ganas, consistencia en el tiempo y coherencia entre los padres. Es muy difícil hacerlo, ¿no? Claro, segurar ese equilibrio... Tú sabés que suena difícil, pero hoy justamente... Bueno, digo, como madre en el día a día, a veces no es tan fácil aplicarlo. Pero ¿sabés la manera que sale? La manera que sale es cuando uno recuerda, mi proyecto Tener Hijos tiene un porqué. Yo quiero hacer de esto algo disfrutable en el día a día. Y si yo estoy pegando alaridos, me siento una bruja, no disfruto nada. Entonces, me tengo que acordar, este niñito depende de mí. Como depende para darle de comer, para cambiarlo, para enseñarle la alimentación y el sueño, depende para la autorregulación. Y los límites son de afuera para adentro. Una persona que incorpora bien límites externos es una persona autorregulada a la adultez. Ustedes saben que hay un montón de gente adulta que no se regula y tiene problemas de desregulación toda la vida. Eso empieza en la infancia. Entonces, los padres que deciden proyecto padres tienen que acordarse y meterle onda a esto. Claro que es difícil, claro que uno se equivoca, pero hay que tratar de estar conscientes todo el tiempo que es un proyecto que elegimos. Porque esto es crucial para el desarrollo de la regulación emocional y conductual. Está bien, Andrea, pero hay una cosa que voy a decir y que seguramente muchos padres se pueden llegar a sentir identificados. Por eso lo que estás hablando vos de esto de poner límites y no castigo y no penitencia. La típica que vemos en el día a día. Tenés que hacer esto y si no lo hacés, no sé, no tenés más el teléfono, no tenés más tele, no tenés más la play. O sea, es esto y si no, no va lo otro. Es como que una cosa va de la mano de la otra, ¿no? ¿Pero eso por qué ocurre? ¿Para quién es más fácil ese funcionario? Para el padre. Ah, ahí está. Entonces, por ejemplo, le tengo que decir siete veces las cosas para que haga caso. ¿Lo escuchamos todos los días? Sí. Entonces yo le digo a los padres, no hable siete veces, porque es lógico, la séptima vas a gritar y te vas a hacer una bruja. Pues es lógico, yo también. Hagamos lo siguiente, habla una, partí de la base que seguramente Juancito no te va a dar bolilla, llamalo, no sé, apaga la tele y vení a comer. Juancito sigue mirando la tele porque de paso aprovecha y encima tenemos que recordar algo que a veces a los grandes nos cuesta. El cerebro del niño es distinto que el del grande. Los niños no son adultos bajitos. El cerebro, las comunicaciones que tienen activadas son diferentes. Entonces yo tengo que hablar una vez y la segunda vez dejo lo que estoy haciendo, voy, apago la tele y le digo, Juan, la comida está servida. ¿Qué hace Juan si Juan es medianamente vivo? Lío. Entonces ahí manejo de rabietas que hemos hablado mil veces, termina la rabieta, no me enojo, lavamos la carita, en todo caso recaliento la comida y comemos. En lugar de te voy a sacar, si no venís enseguida con el uno, dos, tres, y hay un riesgo. El riesgo es que si yo mando a mi hijo al mundo, por ejemplo a la escuela, poniendo los límites amenaza, rezongo, castigo, o que le tiro del pelo, o que más allá de que esté mal pegar, que no voy a entrar en ese tema, yo lo mando literalmente a la guerra con un pomo, porque después no le voy a permitir a la maestra que grite, amenace, le agarre del pelo. Entonces, ¿qué hace la maestra si el niño está acostumbrado a reaccionar así? Entonces, yo tengo que poner los límites y por favor los padres que se acuerden de esto, de una manera que sean reproducibles afuera, porque si no, la responsabilidad es mía. Yo lo enseñé a funcionar así. No me puedo enojar con la maestra cuando la maestra se siente y me dice, ¿sabe qué madre? Es que no sé qué hacer con Juan. Porque en realidad, probablemente la mamá tampoco sube casar con Juan y lo que hizo es, si no te vas a lavar los dientes, te saco el celular. Y Juan corre, pero no corre porque entendió el límite, corre porque le sacan el celular. Entonces, eso es como poner el policía, ¿vieron? Si te portás mal, llamo a la policía. Bueno, eso siempre, el control de la conducta afuera. El día que lo mando al mundo, el control de la conducta está afuera y ahí se le puede complicar. Entonces, es muy importante. Ni que hablar si el niño viene con un déficit atencional, que es un trastorno neuropsiquiátrico. Que todo esto de hacer caso, recordar las consignas, hacer las cosas en tiempo y forma, manejar mucho más difícil. Entonces, es muy importante que los padres que tienen alguna sospecha hagan por lo menos una consulta. Y que lo hablen también con él, ¿no? Que hagan una consulta, que lo hablen. Perdón, no te escuché. No, no, que lo hablen con el niño. Que lo hablen, que lo vean, que traten de comprender. Es ridículo decirle a un niño, ¿en qué idioma te tengo que hablar? ¿Qué contesta el niño frente a eso? No, no, el descontrol es de los padres. Entonces, somos nosotros que nos metimos en este proyecto, que somos los reguladores externos para lograr la regulación interna. Cuando hay un déficit atencional, eso es más difícil, pero no imposible. Y los chiquilines fluyen sin ningún problema. Y cuando dije al principio, neuropsiquiátrico, nos tenemos que acordar de una cosa. Nosotros los psiquiatras nos dedicamos a la función mente del cerebro, pero nuestro órgano target es el cerebro. Esa es la parte psi del déficit atencional. Nadie en el mundo se siente bien, pensemos en nosotros, siendo el bobo de la película o el malo de la película. ¿Cómo me creo yo que soy inteligente si todo lo que hago, lo hago mal? Si todo el tiempo vivo recibiendo, sentate, presta atención, contigo no se puede. No hay autoestima que banque eso. Entonces, esa es la parte psi. Y ese, les diría yo, más allá de que lo puedan echar de la escuela y demás, es la secuela más fea del déficit atencional no tratado. La baja autoestima. Porque tratar una baja autoestima no es fácil. Para ningún genio psicólogo del mundo, así sea un genio, es difícil cambiar la percepción de uno mismo cuando uno es grande. Y todos sabemos que necesitamos autoestima para encarar la vida. Entonces, por eso el diagnóstico temprano, hacer las cosas bien, es el mejor regalo. Qué maravilla. Andrea, un placer. Le invitamos todos los días. ¿Puedes decir todos los días? Un ratito. Gracias a ustedes por escucharme. Gracias. Un placer. Muchas gracias. Me la llevaría a casa, por favor. A cuando digo cinco veces apagar la tele, no tengo ahí. Es todo tan fácil. Acordate. Ay, Dios. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a ver. Gracias. Gracias.